Música Pero hoy, los que quieren vivir en una comunidad tienen que comprar la tierra. Los que quieren retornar a la naturaleza tienen que tener una estrategia porque todo es sociedad de trabajo y tenés que cumplir y si no tenés plata no podés. Y entonces tenés que pensar, ¿cómo vas a hacer para vivir la vida que querés vivir y dejar de quejarte de que no te la dan? Y eso es inevitable, porque quizás al hacerlo tus hijos no tengan que hacer lo mismo que hiciste vos para crecer abajo de un árbol y no en el asfalto. Y usar tu creatividad. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Se juntan y entre varios compran. Un poquito ponen cada uno y lo tienen para todos. Después tienen el quilombo de vivir en una comunidad y ponerse de acuerdo. Esas eran mis gallinas, se fueron para tu lado. O lo que sea que estén haciendo. ¿Y cuál es el combate? Con ellos yo. Destruir los apegos y todas las cosas de lo mío y lo tuyo para reconocer que todo esto no fue dado desde el principio de tiempo para que lo disfrutemos. Una vez me dijo un anciano, no era anciano, pero un veterano en un viaje ahí al interior, me señaló la paradera y me dijo, quien conoce la paradera nunca se muere de hambre. Yo lo miré y la paradera era un desierto para mí, ¿no? Pasto. Esto es para las vacas. Y me dijo, ¿ves allá esa florcita? Esos son macachines, son estos, estos para esto, estos para lo otro. Comés esto, comés lo otro. Y en ese monte nativo tenés aquello, tenés lo otro, tenés todo. ¿Para qué perdés ese tiempo trabajando para comprar tomates con pesticidas en el supermercado? ¿No? Es un truco maravilloso. Lo que vos podrías hacer por ti mismo lo tenés que mediatizar y para mediatizarlo tenés que trabajar para otro, para después comprar lo que es tuyo, que en realidad cultivó otro, que no es para él. Y entonces lo produce con todo lo que tiene que ponerle encima y vos te comés toda esa porquería, además de sufrir trabajando horas en lo que no te gusta. Es un truco maravilloso, pero nosotros mismos no lo hacemos. Entonces, ¿qué es despertar? Es darte cuenta de que estás viviendo una pesadilla. Y que en vez de vivir una pesadilla, podés vivir un maravilloso sueño. Y en cierto punto, no importa mucho si llegás a concretarlo 100%. Lo que importa es que estás viviendo con sentido. Estás yendo hacia un lugar hermoso que ya empezaste a construir adentro tuyo. Para manifestarlo afuera. Algo que refleje el sentido de tu alma. Y creo que a todo el mundo, a mí me pasó con las cosas importantes que encontré en mi vida. Primero encontré la Gestalt, en un país en dictadura, en una clase de psicopatología, en el Hospital de Salud Mental, en el Vilar de Bo, ¿no? A un psiquiatra docente de psicopatología se le ocurrió leernos un pedazo de un trabajo de sueños de Polster y Polster. Y cuando lo leyó, le dije, yo quiero eso. Y nos levantábamos con mi esposo, otro pequeño grupo, los que estábamos ahí. ¿Y eso de dónde salió? No, no, esto es un libro prohibido, no sé qué, pero bueno. Y allá nos fuimos a conseguirlos en portugués, en Brasil, en Argentina, ¿no? Libros que nos pudieran, a ver, yo quiero saber más de esto, ¿no? ¿Y qué es lo que me fascinaba? El concepto de totalidad, el concepto del eterno crescente, la idea espectacular de la realización a través de autorrealizar tu propia naturaleza, que es tomado el taoísmo de otros conocimientos, ¿no? ¡Pah! Y tuve la suerte de irme ahí, a Cleveland, donde venían los Polster y a aprender con ellos, ¿no? Pero caminando eso, me di cuenta que yo le había agregado a la Gestalt cosas que eran mías. A ver, pero en lo concreto había cosas que no estaban. Y entonces empecé a hacer preguntas, ¿y esto no lo consideran? ¿y aquello? Y sí, y no. Y entonces me fui quedando con que había cosas que faltaban para mí. Así que sobró para mí la tarea de ponérselas. Y agregarle a todo eso lo que a mí me parecía que faltaba. Porque en realidad no estaba buscándole a Gestalt, estaba buscando algo que afuera me espejara lo que había adentro. Y uno no puede reconocer lo que había adentro si no hay un espejo afuera. Este es el diseño, todo es para afuera, entonces primero tenés que verlo afuera. Y después me encontré con el camino del chamanismo. ¡Pah! Había leído a Castaneda cuando joven. Estaba fascinado. No hay que ir a Oriente a encontrar el conocimiento. Acá en esta tierra de América hay, bueno, nos sumergí en eso, ¿no? Y mi esposa que quería saber de dónde venían sus raíces charrúas. Nos metimos en un viaje. ¡Pah! Y también la fascinación, ¿no? A través de las experiencias vividas en todo el camino con las plantas enteógenas, las plantas de poder. La brujería, la noche, el fuego, el círculo, el canto, el rezo y la medicina que te abría las puertas al entendimiento, ¿no? ¡Pah! Era algo que, a pesar de toda la belleza y la fascinación que tenía en el trabajo gestáltico, siempre había algo de mí, que reconozco de mi ego y mi personalidad que sobrevivía. Y es impresionante cómo vas adquiriendo conocimiento y te vas volviendo más sutilmente neurótico. Y es una belleza porque uno se encuentra con sus colegas en los congresos y ve esa belleza, ¿no? De las luchas escondidas de poder y seducción y quién sabe más y las heridas que cada uno tiene y cómo las trata de esconder y negociar y vender, quién es más importante, quién no. Y entrar en ese viaje y yo, ¿no? Pero claro, con el chamanismo, te tomabas la yahuasca y ¡pfff! Se te terminó la pavada. Lo primero que veías es ese ego inflado y todos tus efectos. Y va, y la culpa, qué horrible, las cosas que hice y qué equivocado que estoy. Y después te vas estabilizando y vas comprendiendo el sentido. Si preguntás. Y yo siempre fui muy preguntón y quería saber. Y como quería saber y quería saber y quería saber, al final se me reveló la verdad. Pero también, ese mundo chamánico maravilloso, le empecé también a ver que, upa, acá hay cosas que no quiero para mi vida. No me gusta ese orden patriarcal, no me gusta la forma de relación con la mujer, no me gusta el poder, no me gusta, ¿no? Yo lo que quiero es encontrar el amor, no el poder, ¿no? Entonces también vi que a ese camino todo no era el de mi alma y tenía que someterme a cosas que no quería para seguir adentro. Y ese es un conflicto muy poderoso que todos hemos vivido, ¿no? Renunciar a lo que soy para que me quieran, para que me acepte mi mamá, mi papá, nunca funciona. No sé si ya han perdido la esperanza de que sus padres cambien, pero es una pérdida de esperanza liberadora seguir esperando que se den las condiciones para poder ser yo. Y entonces, lo que me fue pasando naturalmente, no solo a mí, a un grupo con el que caminábamos todo eso, es que empezamos a transformar el diseño que habíamos aprendido en un diseño donde entráramos nosotros, el amor, la familia, lo que considerábamos valioso. Y entonces, en realidad, me doy cuenta que fui siguiendo el hilo conductor de la luz de mi alma que me fue guiando y mi gran mérito es haberla escuchado y haberme arriesgado. Ese plus de valor que hay que tener para encontrarse con las grandes verdades, las difíciles de digerir de nosotros mismos, ¿no? Todos esos velos atrás de los cuales estamos escondidos, ¿no? Para alcanzar la libertad y la belleza y la plenitud. Eso que está adentro de nuestro, esa vocecita interior, esa es la presencia divina. Y siempre te está hablando, el asunto es escucharle. Mientras estás ocupado en vivir todas esas cosas importantes, el día que te jubilás descubrís que ninguna era importante. Y seguir un camino con sentido. Esa es la aventura, ¿no? Porque no sabes que a veces esa bondecita no solo es esa luz interior, a veces es la mente. Sí. Es la daña y es difícil de dar cuenta cuál es cuál. Lo único que la mente no puede imitar es el amor. Toda la belleza de los caminos espirituales y los diseños y la luz y la gran en coche se pueden imitar. El glamour, la escena, los personajes, los fuegos artificiales, todo eso es imitable. Pero el amor no puede. La única manera de saber si estás en un camino o esa voz te está dando un buen consejo es ver si la sentís en tu corazón. Lo que se vuelve difícil es si lo tenés cerrado hace mucho tiempo. Y como lo tenés cerrado hace mucho tiempo, hace tiempo que venís escuchando la mente todos esos consejos bastardos y horribles que te da. ¿No? Entonces cuando alguien te dice, tenés que escuchar corazón, y ahí es una fórmula maravillosa, pero ¿el corazón de qué? Si ni siquiera siento que late. ¿No? Porque lo tengo cerrado. Y para eso están todos los diseños, las tecnologías de lo sagrado. ¿No? La psicoterapia, los caminos espirituales, todo eso está ahí para ayudarte. Y la misma ley se aplica para eso también. Si el camino te trae luz, amor, alegría y felicidad, es tu camino. Si no, solo te estás quedando por miedo. La gente muchas veces va a los caminos espirituales para tener la familia que no tuvo. Sentir que pertenece. Entonces cuando le encuentra defectos a los líderes o a los que van adelante, los oculta o los justifica, porque tiene miedo a la expulsión. Uno tenía miedo a sus padres. Pero lo mismo te pasa en terapia. De repente el terapeuta tardó 15 minutos en atenderte y vos tenés la fantasía de que no te quiere, de que el otro paciente es más importante que vos. ¿No? Y entras a la consulta y el terapeuta se da cuenta que te pasa. ¿Cómo fue para ti esperar? No, no, todo bien, todo bien. Está todo bien, no hay problema. No, yo puedo sobrevivir a esto. Pero tengo pánico de decirle al terapeuta que estoy enojado, dolido, porque tardó. Y si el terapeuta tiene culpa y quiere salir rápido de eso, dice, ah, bueno, está, vamos a... Y lo pasamos por alto. Y ahí está todo lo que se podría trabajar para sanar. Tu miedo a la autoridad, la relación con tus padres, la desconfianza en el amor, la desconfianza en tu valor en ti misma, la desconfianza en el otro. Todo está en ese miedo de 15 minutos. ¿Qué te pasó a ti? Al otro 15 minutos no importa un pepino. Pero a ti sí. Y si no podés decir lo que te pasa, ¿para qué te sirve la terapia? ¿Me explico? Pero estás reeditando el mismo conflicto por el que en realidad estás en terapia. Si eres un terapeuta sensible que no tenga tanto miedo a perder su ego, te puede preguntar. E insistir hasta que puedas decir que no te gustó, que tuviste miedo. Y entonces reparar ahí, en un otro, que no te está dando la misma respuesta y que está recibiendo de brazos abiertos tu dolor, tu desconfianza, tu miedo y tu duda. Y que se hace cargo de la relación y no tú tenés que estar llevando todas las relaciones sobre tus hombros por miedo a que no te quieran, porque no te sentís con ser suficientemente valiosa para que te amen. Entonces tenés que estar haciendo siempre cosas para sostener todas tus relaciones. y siempre sola y con miedo. ¿Se entiende? Yo sé que a vos nunca te pasó, pero... Y a mí tampoco. Yo hablo de cosas que he escuchado, que le pasaron a otra gente que me contó. No se sabe como del momento personal en que cada uno es tema, ¿no? Hay los momentos que estemos viviendo ahora, así como humanos, como comunidad, que le estemos viviendo desde la conciencia o desde la inconsciencia, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? No te entendí. Si hay un momento en que estamos transitando todos juntos, ¿no? Sí. ¿No? De que... En esto del aprendizaje o de volver a encontrarnos, ¿hay algo que sea...? Se dicen muchas cosas sobre eso ahora, ¿no? Hay muchos mensajes. Yo te voy a dar mi opinión. Que eso es mía, ¿no? Digo, te voy a compartir lo que yo siento. Lo que yo creo que estamos viviendo es un momento maravilloso. Lo primero que tenemos que hacer es apagar la televisión y dejar de escuchar toda la basura que nos dicen de lo que está pasando a no sé dónde y pasando a no sé dónde para prestar atención a lo que no se está pasando y no contaminarnos con toda esa información. Y en realidad lo que está pasando es que estamos despertando. Todo este conocimiento más sutil, esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Que está ocurriendo en muchas áreas de la ciencia también. Cada vez se va entrando en la mayor sutileza. Y algo que era impensable hace un tiempo en las concepciones más materialistas de la enfermedad y del cuerpo está empezando cada vez a ir a planos más sutiles. Hay un reconocimiento de la medicina china, de la medicina ayurvédica, de la India. Está viendo la biodecodificación, está viendo Hammer, está viendo un montón de cosas que empiezan a ser parte del colectivo. Hace muchos años invitaron a unas charlas que daban en el Instituto Goethe sobre esto de salud y enfermedad y todo. Y ahí le invitaba a la ministra de Salud o a la subsecretaria de Alemania. Ella trajo como alemana los papeles de las estadísticas. Y en las estadísticas decía que, a ver cómo era, el 90% de la población alemana recurría a los servicios de salud alternativos. y que dentro de ese 90%, el 60% de ese 90% representaba a la gente con mayor poder adquisitivo y con mayor educación de toda Alemania. Estamos hablando de la tercera economía del mundo, un país de 80 millones de habitantes que está solo atrás de China y Estados Unidos y que es el motor económico de toda Europa. Son cifras espectaculares. Entonces, ¿qué hizo el gobierno alemán? Empezó a incorporar a la salud pública la medicina ayurvédica, la acupuntura, y sacarla de los yuyos, toda la miopatía, todo eso, que es alternativo pero no oficial, lo empezó a incorporar a los hospitales. A su manera, reconociendo que si la gente más educada y con mayor poder adquisitivo está recurriendo a eso en vez de a los otros servicios de salud, debe ser, no porque todos están equivocados, sino porque hay algo de verdad en eso. Esto te pongo un ejemplo muy concreto. Y el otro es el impresionante desarrollo de la búsqueda espiritual en todo el planeta a donde vayas. Es un gran mercado, ¿no? Un supermercado espiritual también. Y también se puede convertir en un negocio, pero de cualquier manera está ahí el interés, la voluntad y la búsqueda de millones de personas de otra forma de vida. Como dice un dicho, el mal es el trono del bien. No hay mal que por bien no venga. Todo esto que llamamos ecología ahora es el principio de la interdependencia, de que la totalidad es más que la suma de las partes y que si cambias una parte cambia el todo. En ecología se llama afecto dominó. Deja de existir un pequeño insecto en la floresta y de repente todo se desertifica, porque el papel que ocupaba esa pequeña parte era fundamental para la sobrevivencia de todo lo demás, ¿no? Como algunas especies, que dicen los biólogos. Si esta especie existe, es porque toda la cadena que está atrás de ellos para que existan, está bien. Entonces tienen como los animales tipo que garantizan la salud de una floresta. Si ese desaparece, estamos en el horno. Entonces, ese mismo desajuste y desarmonía ha llevado a la conciencia de la armonía. Y está habiendo un intenso esfuerzo de recuperar esa armonía. Y como ha adquirido dimensiones planetarias, no hay donde esconderse de las consecuencias de esta desarmonía. Entonces está habiendo muchísima organización, muchísimo trabajo, que no tiene prensa. No nos enteramos de la cantidad de gente que está haciendo cosas maravillosas para restaurar la armonía. Porque no es noticia. ¿Pero por qué no es noticia? No es noticia porque existe una intencionalidad de sostener el sistema como es. Y nos corresponde a nosotros transformarlo. Entonces, si estamos viviendo un momento de profunda transformación y un momento de transición. y asumir que es nuestra la responsabilidad de transformar eso es muy importante. No puedo transformar el mundo. Me puedo transformar a mí. Transformándome a mí se transforman mis hijos, mis relaciones. Y con ellos la cadena de todas sus relaciones. Puedo plantar un árbol o cien árboles y no esperar que el gobierno decida plantar árboles. ¿No? Porque parte del truco es hacernos sentir solos, separados y que no podemos transformar la realidad y que la autoridad tiene que hacerlo. Y después quejarnos de lo que no hace. Lo que tenemos que hacer es hacerlo de cualquier manera. Por el gusto de hacerlo, sin preocuparnos demasiado por si eso va a tener o no resultado. ¿Cómo se transforma la gente y los jóvenes cuando van a ser voluntariados con la naturaleza? Y de repente descubren que pueden plantar el árbol, reservar las tortugas, gratis. No trabajan por eso. La alegría que les da, cómo los transforma sentir que pueden hacer algo bueno por la naturaleza, por ellos. Lo están haciendo por ellos mismos. Se están transformando. Y lo principal de todo es tener la absoluta convicción de que vamos a triunfar. De que el triunfo del amor, de la verdad y de la belleza es incuestionable. Entonces, cada vez que tengan dudas, quítenselas. Lo mejor que le pueden hacer al planeta es quitar la polución de la duda y el miedo. usar todos los espacios que hay para hacer algo bueno y hermoso para nosotros mismos. cuando una persona llega a una edad muy avanzada, de una anciana, muy avanzada, ¿es que todavía le están quedando velos por quitar? ¿Se la puede ayudar? ¿Se la puede ayudar? Hay un viejo dicho que dice, no podés ayudar a nadie que no quiera ayudar. ¿Ancianos vamos a llegar todos con más velos o menos velos? Cuando la gente se apegó a sus velos y cree que es eso, está aferrado defendiéndose a identidad. Y hay muchos que se mueren así, ¿no? El viejo dicho del corcho, ¿querés ser feliz o tener la razón? Hay gente que se muere queriendo tener la razón. Y a nosotros lo que nos cabe es la aceptación amorosa profunda de que esa es su elección, aunque crea que no tiene otra elección. Porque tú podés comprenderlo porque elegiste otra cosa. Y en parte elegiste otra cosa porque esa anciana no te dio lo que vos precisabas, así que le fuiste a buscar a otro lado. Así que también forma parte tu luz, tu gracia y tu camino también le sirven a ella. Y hay un truco mágico maravilloso que no es mágico, pero es que cuando tú cancelas los efectos que en ti aún quedan de todo el malestar que tus ancestros crearon por el cual tú creciste y te desarrollaste en un ambiente así, tú los cancelás, ellos también son liberados de la responsabilidad. Entonces, lo mejor que podés hacer por ellos es hacerlo por ti. Dedicarte 100% a ser feliz. Y ese laburo va a ser que tú tengas que destrabar las cosas que heredaste, el desamor que heredaste de ellos y vas para atrás y ves el desamparo, el dolor y hicieron lo que pudieron con el paquete que les tocó. Es honrar a los ancianos reconociéndole su laburo. Muchos a veces se volvieron alcohólicos para que el alcoholismo no pase al resto de la familia y son estigmatizados. Las razones, la familia humana es una sola y nadie está ajeno. Un punto de luz lleva luz a todos los otros puntos. Depende de que tan cerca esté de la red más es el impacto. Un punto de oscuridad también hace lo mismo. Pero también podés ayudarlos de manera indirecta. Esto que hay hoy en día de hacer constelaciones. El que va a terapia lleva a toda su familia. El que va a terapia es el emergente de una enfermedad familiar heredada y que constituida por todos. Entonces, ese emergente cuando empieza a sanar a veces recibe los palos. Cada vez estás peor en la terapia y te está haciendo mal. Antes eras buena y no te enojabas. Y ahora empezaste a enojarte y a reafirmarte y a salir del papel de basurero en el que quedaste y empezar a transformarte. Y eso a veces también produce que tus hermanos digan, esto le está haciendo bien, yo quiero lo que le pasa a ella. Y en otros casos te estigmatizan más y seguís siendo la rara que va a terapia. Pero estás llevando a toda tu familia. Luego, hoy en día están las constelaciones, las configuraciones, donde tú con la autoridad de ser miembro de tu familia tenés el derecho de ordenar todo eso. Y cuando lo ordenás, se ordena para ellos también. También hay un impacto en ellos, aunque no hayan participado consciente o físicamente en el espacio. Y también podés rezar. Porque en realidad cuando estás rezando, estás rezando a la fuente y la fuente está en tus ancestros también. Y lo que estás pidiendo es una gracia para ellos. A veces aparece con un ACV, con una enfermedad, donde vemos que ese anciano o anciano cascarrabia de pronto es dulce y es bueno porque la función egoica se le vino abajo con la enfermedad. Y entonces transpiran luz y amor y vos decís no puede ser mi mamá. Y querés ir todos los días al hospital porque en esos días recibís todo el amor que tu mamá no pudo darte antes y es obstaculizada por sus miedos, temores y controles y ahora se le fueron y disfruta que la mires y que le hagas un mimo y antes no se dejaba tocar. ¿No? Y ese es el resultado de tu rezo. Rezar es simplemente decir lo que está en tu corazón. Podés decirlo al cielo, al fuego, a la luna, a la tierra, no importa. Estás rezándole al gran espíritu dentro tuyo y en toda la inmensidad. No necesitas hacer un ritual en particular. Los rituales en todas las tradiciones sirven para focalizar la mente. Es muy interesante cuando empiezan un camino espiritual como este indígena a todo el orden del fuego y cómo se prende un tabaco y cómo se reza. Y la gente dice si yo puedo en el fuego que tengo en mi casa y el fuego que tenés en tu casa es el mismo que hay acá. El que es diferente soy yo que reconozco en ese fuego la llama incondicional del amor del gran espíritu porque el fuego es el único elemento que no es poluible como los otros y todo lo transforma en sí mismo y siempre va para arriba para el cielo y da luz y calor y claridad. Por eso es un símbolo de la llama eterna del espíritu. Pero funciona igual que el de tu casa. Entonces cuando decís a la gente no, tú podés lo único que necesitás es poner un tabaquito y decirle abuelo fuego te reconozco. Y lo único que precisa el fuego es eso porque siempre estuvo haciendo lo mismo pero ahora hay un diálogo se establece un diálogo no podés dialogar con aquello que no reconoces le estás reconociendo la misma vida que hay en ti sos tú en realidad la que está haciendo eso y lentamente de esa periferia de conocimientos y de lo que hay que hacer y que no hay que hacer para hablar con el gran espíritu empezás a darte cuenta que todos esos fueron formas que te ayudaron a reconocer al gran espíritu en el fuego en la meditación en postrarte frente a la estatua de Buda no te estás postrando frente a alguien no hay nadie es una estatua de metal ¿qué tiene de sagrado? lo sagrado se lo ponemos nosotros lo sagrado vive en nosotros es lo mismo como cambia tu visión de la naturaleza cuando vas a la búsqueda de visión y pasas ayunando bajo un árbol llena de miedos que te piquen los bichos y las serpientes y las arañas son miedos en tu cabeza nadie te molesta y descubrís que el agua se agrada porque renunciaste a ella luego descubrís que no estás haciendo ayuno de agua sino que estás ayunando de sed estás renunciando a la sed y al hambre para descubrir que hay algo más en ti que te alimenta y que todo eso que te dicen que te vas a morir si no tomas agua y comés en cuatro días no es verdad que salís mejor y renovada y feliz entonces lentamente vas comprendiendo que ese fuego que está ahí está dentro de tu corazón pero necesitabas verlo afuera entonces un camino espiritual es solo un camino hacia ti mismo pero primero tenés que verlo afuera para poder reconocerlo adentro ¿se entiende? lo sagrado vive en ti si podés hacerlo reza por tu abuela o quien sea la que esté ahí una otra cosa bella que podés hacer es acompañarla cuando se muera es una experiencia maravillosa para ti además de para ella y ver ese momento impresionante en que se liberan es pura belleza ¿cómo le ha gasto? ¿bien? bien lo estoy escuchando totalmente me encanta escucharlo como lo que voy a hacer también a los a los anfitriones con la invitación me pasa esto he vivido un montón de muertes de vecinos familiares de despedir una persona en el momento de morir de decirle que acá está todo bien que tú podés ir y no se me hace difícil tengo esa tristeza pero no el dolor se me hace totalmente fácil despedirlo y sentirlo tener la tristeza que tiene la mayoría pero no con dolor pero hoy en este momento de mi vida me cuesta hacer el desapego con una persona que quiero demasiado que está viviendo en mi expareja y todo lo demás que usted te ha comentado lo puedo hacer tranquilamente porque lo siento lo siento lo entiendo y entiendo que es de esa manera para que no entender que es lo que me pasa a mí internamente porque me cuesta ese dolor que no quiero que sí puedo hacer lo demás pero ese no preguntamos puntualmente qué es lo que tengo que aprender o qué me quiere decir no sé si mi logro si es que hay alguna explicación o seguramente la tengo yo enteramente y no me está dando cuenta tú dijiste que estabas muy apegado a esa persona ¿no? sí todo lo increíble esa es la oportunidad para ti es ver cuál es la raíz de ese apego en ti qué es lo que no querés perder o lo que lamentás o el espacio que eso dejaría en ti o el vacío que dejaría en ti dónde tú estás implicado en esa situación y luego aceptarlo no pelearte con eso como un deber ser o como algo que está mal porque el apego no se va porque lo rechacemos al revés se profundiza sino lo que necesitamos es comprender cuál es la raíz de ese apego algunas veces no queremos que la gente se muera porque necesitamos que siga ahí para sentirnos seguros otras veces es porque lamentamos cosas que hicimos y nos sentimos culpables y se nos acaba el tiempo para reparar eso hay muchas razones por las cuales estamos apegados a una persona y no queremos que le pase a esa persona eso pero siempre es por nosotros hay algo en ti por lo cual no querés que esa persona se muera ¿se está muriendo? no, no, no la pregunta viene seguramente la que nos pasa la mayoría que son temas puntuales las que tenemos casi todos entiendo que hace yo cuando te pasa estoy separado tengo una hija con ella y entiendo todo lo que es usted desde la muerte lo entiendo tengo esa tristeza pero no dolor cuando pasan esas cosas hace poco murió una tía mía yo sabía un mes y medio antes que se iba a morir alguien de mi familia fue así tal cual llegó el momento yo estaba tranquilo apoyó a mi familia y sabía que quería hacer esa manera pero ¿por qué me cuesta hacer desapego con una persona? ¿en qué radica? ¿o qué problema o qué tengo que solucionar yo para hacer ese desapego? que hoy estarlo de esa manera me perjudica muchísimo y seguramente perjudica un montón de gente alrededor de mí no sé si logro o reafir o vamos un poco más para lo particular si no tengo problema lo abrí lo abrí o lo hacemos un poco más universal como en el caiga estoy bien ya estoy ya me hizo respirar para esa pregunta porque se tiene que hacer así que como en el saiga lo que no entiendo muy bien en esto es ¿dónde ves tú el problema de tu apego con esa persona? es que lo que quiero entender sentir un montón de cosas ¿qué es lo que no querés lo que no querés que suceda? lo obvio que no quiero me duele estar separado ah me duele estar separado porque eso también implica estar separado de tus hijos ¿y cómo querés hacer para que eso no te duela? es inevitable toda separación implica una pérdida tan valiosa según lo valioso que son las personas que están involucradas en esa pérdida para mí y lo que yo soy para ellas también es un vínculo de amor esa pérdida en una separación afecta a tus hijos te afecta a ti afecta a tu ex es un dolor que es directamente proporcional a la intensidad de los sentimientos y del amor que sentís curarte del dolor sería volverte indiferente al amor que tenés por ellos lo cual sería una pérdida muchísimo mayor o tratar de que no te importe tanto para no sentir tanto dolor es un duelo es un duelo y los duelos se transitan es un duelo tuyo un duelo de tu ex un duelo de tus hijos porque hay una pérdida de la convivencia luego viene el reconstituir los lazos de relación a pesar de no convivir y sostener eso pero para ti quizás no lo sé estás perdiendo la posibilidad de la cotidianeidad con tus hijos y que crezcan al lado tuyo y que seas tú el que los ve todos los días y está con ellos y por ejemplo no convertirte en un padre de fin de semana que tampoco tenés por qué serlo pero eso implica un sobrefuerzo antes te levantabas en tu casa y ahí estaba todo ahora quizás tengas que ir a buscarlos al colegio a llevarlos acá allá a moverte de otra manera e implicar otra energía y otro tiempo porque eso ya no está ¿no? y otra cosa que encuentro importante en eso es poder compartir el dolor con todos los involucrados porque para tus hijos también es muy importante saber que te duele mucho esta separación y principalmente en la separación es importante poder reconocerle a los hijos que no te estás que no es por ellos o un defecto de ellos o algo que hicieron mal que papá se está yendo o mamá y papá se separan ¿no? sino que es por dificultades propias tuyas y de tu pareja para seguir manteniendo un vínculo de amor con el que no están felices pero que el amor por ellos sigue intacto el dolor en eso es inevitable y en realidad habla de la nobleza de tus sentimientos no de ningún defecto con compasión con humildad con dolor con enojo con todo lo que viene en un proceso de vuelo ¿no? muy bien muchas gracias de nada no de ningún defecto